Por otra parte, hoy regresaron a la escuela miles de estudiantes del Distrito Escolar de Denver con miras a un año, con algunos cambios, nuevos retos y objetivos. En medio de las expectativas tanto de alumnos, padres y maestros, una escuela bilingue continúa cosechando éxitos como ha hecho por los últimos 10 años. Carlos Rauseo se encuentra en vivo con detalles de este primer día de clases, y más sobre la escuela Ana María Sandoval. Carlos, ¿cómo funciona esta escuela y qué dicen los alumnos y padres al respecto? Juan Carlos, la escuela Ana María Sandoval es un logro de la comunidad y los padres, según indicaron los mismos directivos, algo que además añaden, se refleja en el rendimiento de sus alumnos. Llenos de energía y con todas las expectativas por el comienzo de un nuevo año escolar. Estoy curiosa de lo que voy a hacer. Miles de niños y jóvenes como Gabriela que acuden a las escuelas públicas de Denver, arrancaron hoy el periodo educativo 2011-2012. Me gusta ver las nuevas cosas y ver mis amigos y niños nuevos. Gabriela y su familia forman parte de una escuela de Denver que se ha destacado por sus logros académicos y la participación activa de la comunidad. Empezar a trabajar aquí en la escuela, todos los comités han arrancado, tenemos que conseguir bastantes fondos, tenemos bastantes voluntarios que navegar. Fernando fue uno de los padres que se involucró en la creación de la escuela Ana María Sandoval, que hace 10 años surgió gracias a la lucha de los residentes del área y organizaciones sin fines de lucro para cubrir las necesidades educativas de los alumnos quienes se han beneficiado de este plantel. ¿Qué tal si hacemos una escuela en el vecindario que más importante que nada pudiera servir la necesidad de la comunidad latina en cuanto no solamente aprender el español, aprender el inglés, aprender las dos culturas y hacer que los niños tuvieran éxito? Según el portavoz de la organización Denver Foundation, hoy esta escuela completamente bilingüe ha servido como modelo para otros institutos del distrito que han seguido su ejemplo. Las escuelas han continuado innovando y cambiando ahora, oyendo. Antes era un sistema rígido a donde se aceptaba la escuela o se iba a otro distrito. Esta escuela ha sobrepasado en todas las asignaturas el promedio del distrito escolar por varios años consecutivos respecto a las calificaciones de los exámenes CSAP y según la subdirectora del instituto, la clave del éxito pertenece a todos sus miembros. La familia es muy unida aquí a la escuela y siempre están aquí queriendo apoyar a los niños y a los maestros. El éxito de esta escuela modelo ha perdurado según los directivos gracias al esfuerzo de los padres que cada año se reúnen para organizar eventos para recaudar fondos para el plantel. En vivo desde Denver, Carlos Rauseo, Noticias Univisión Colorado. Regreso con ustedes. Muchas gracias a Carlos Rauseo por ese informe.